Creo que todo el punto que habíamos es un punto guañado, o ganado. Creo que pasaron una escuadra troppo complicada por hoy. Es una escuadra que demostra que todos los jugadores que tienen yoga y aportan al equipo, o a la escuadra, le he puesto es troppo complicada por cualquier escuadra que yo encuentro. Pero la situación no habíamos llegado como pensábamos al final de la partida. Pero creo que han habido grosos errores arbitrales que nos han perjudicado tanto a Fasano como a nosotros. Para vos era importante responder bien después de la escuadra en casa de Gaeta. ¿Segundo te esta respuesta esta noche ha llegado desde un punto de vista emotivo, de carácter o no? Sí, creo que el problema con lo que estamos peleando y luchando en toda la jornada, en el entrenamiento, insieme con la escuadra dentro y fuera de la sociedad. Aquí es parte de Albatro una escuadra luchadora, una imagen en donde siempre vamos a luchar, no importa contra quien jugamos. Y esto lo hemos demostrado hoy, pero no lo hemos demostrado en Gaeta. Y creo que esta reacción ha sido la que necesitamos, pero no es la que buscamos, buscamos más de esto. ¿Qué idea te has hecho de equilibrio del girone C y cómo puede evolucionar este girone C? Yo creo que este girone no es demasiado equilibrado. Creo que hay una diferencia grande con la firma de dos o tres o cuatro escuadras. Y con el resto creo que Italia tiene una posibilidad de hacer un giro único o una liga nacional. Bellísima, creo que este país tiene toda la condición para hacer una liga de competición a nivel europeo, pero debe laburarse en diversas áreas de la liga. Pero confío que poco a poco el nivel y el importe económico de toda la escuadra se equipara con este un poco de nivel español. Siamo presentati qui in condizioni ottimali. Mi ha detto che abbiamo fatto quattro partita avvicinati. La miniatura se sentina male, preparo tipo la torcida con conversare. Sì, sicuramente è molto rammarico. Purtroppo, pareciato con Fisca Ducca. Siamo molto rammarico anche per il pareggio con Mazzedino con conversare. No, no. Andiamo a guardare avanti. Andiamo a guardare avanti a paar επas. Andiamo a guardare avanti a un Giro Ci. Probabilmente mai così equilibrato come c'è stato. Sì, sì. Sicuramente è più equilibrato con la Serie A. Creo que hay muchas cosas que podamos entrar en parte de un segundo minuto. Son todos los campos muy difíciles. Si acusa la pensamiento de la semana pasada, pero hoy no. 5 gol contra Conversano, hoy en un particular brazo muy caldo, ¿estás intentando? Sí, quiero agradecer a quien le da la pista, con un buenísimo senso, con un futuro muy emocionario, pero sí, tengo todavía algunas cosas, hay algunos detalles a sistemar, pero me encuentro muy bien, ahora son tutti i ali, con Mario, con un par de razones, pero no, 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 sí, entonces, gracias. ¡Gracias!